Esta jornada la realizamos en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y como vos bien decís, esta jornada es para mejorar las prácticas en la toma de la denuncia. Lo primero que pensamos es transversalizar la perspectiva de género en la toma de la denuncia, sabiendo que es un momento crucial que las mujeres y diversidades atraviesan cuando están atravesando una situación de violencia de género. Pensamos en priorizar a las personas que están atravesando una situación de violencia, transmitir cuáles son las buenas prácticas, tratar de evitar la violencia institucional y sobre todo porque la policía tiene territorialidad en toda la provincia. Es la institución a la que cualquier persona que atravesa una situación de violencia puede recurrir. Entonces es importante que las buenas prácticas sean replicadas en toda la institución. Tenemos que tener en cuenta que no estamos dictándolas solas, estamos participando en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, junto con el Observatorio, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Políticas de Violencia por Razones de Género. Es muy importante, nos ayuda a atender a las víctimas de violencia que continuamente llegan a la dependencia o cuando uno deriva del sistema 9-11 también lo que sucede en el domicilio, para invitarle a ella a radicar la denuncia correspondiente. Más conocimiento es cómo tratar a una persona víctima de este tipo de violencia. No revictimizarla a la misma, evitar continuamente preguntarle qué le sucedió para después volver a presentar frente al oficial que tome la denuncia y no le vuelva a preguntar la misma situación.